Las fotos, la convivencia con las personas que hemos conocido, los buenos ratos que se pasan y ya ves que nos pasamos riendo y diciendo locuras, pues al final todo eso se queda, aun cuando no hubiera fotos o video, pues todos esos recuerdos pues está padre. Ahora con las fotos y todo eso, si da un cambio más, como que más dinámico que todo, como que te puedes expresar más libremente en todo, de cierta manera te da más seguridad en tu vida diaria. Yo creo que normalmente no se animan porque es el que dirán, el que dirán a la gente y la autoconfianza en sí mismos. Siempre al principio es la primera vez la más difícil y el consejo que les doy es que lo hagan muy bien, que se esfuercen mucho y que le pongan empeño a los detalles para que ese esfuerzo valga la pena y los cometeros o las expectativas de las personas sean buenas porque si lo haces muy mal y al aventón, al final esa confianza que te hace falta para hacer cosplay se va a perder aun más porque si no lo haces bien te van a decir que no está bien ¿no? Que se concentren realmente en el personaje que van a hacer y que lo vean desde el vestuario, las proporciones, los accesorios y la personalidad a la hora de ponerse el traje y que al final lo disfruten, que a lo mejor siempre en general hay comentarios malos de todos por muy bueno que sea, así que tengan en cuenta eso y que lo disfruten. De las convenciones pues que te llevas un... como que la sonrisa de las personas cuando te ven te dicen, wow ese sí te pareces un buen ¿no? Entonces tú sientes también un poco de bueno satisfacción de que dices, ah pues mi trabajo sí les gusta, está padre. Pero también pues sientes la satisfacción de ti mismo que pues sí lo puedes hacer ¿no? A veces con pocas cosas puedes hacer muy grandes. Conocía las convenciones hasta que me empecé a disfrazar y creo que el disfraz fue como que ese detonante, no era cosplay, solamente era un disfraz y a mí me gustó como como, bueno como me veía y como me sentía. Y bueno aparte desde niña siempre me ha gustado esas cosas de disfraces, bailar, brincar, varias cosas así. Sí, sí se ve mucho la diferencia, sí, porque yo antes pues no me dedicaba bueno a hacer cosplay, nada. He aprendido mucho con el cosplay, por ejemplo, y ahora ya aprendí a coser. Entonces sí te va sirviendo, te va dando muchas herramientas el cosplay ¿no? Antes solamente era de bueno, salgo y me divierto y ya, pero ya no generaba ese como que esa creatividad que ahora pues me genera hacer el cosplay. Ah, porque pues a mí me gustan mucho las hadas y pues la Thunder Friday es hada del trueno, entonces cuando tú buscas en Goku, no existe realmente una hada del trueno, solamente hay como dos, tres imágenes, entonces aparte también me gusta cuando llueve, los truenos son muy interesantes, caen cuando menos los espera. Entonces sí, sí, por eso. Lo más lindo que me ha pasado es que pues he conseguido muchos amigos, he conocido muchas personas gracias al cosplay y lo más lindo es que admiren mi trabajo, que les guste mi trabajo y que les guste lo que hago y cómo lo hago y cómo me veo, eso me gusta mucho, que se inspiren mucho en eso. Bueno, pues una anécdota así padrísima que me ha pasado fue participar en mi primer grupal, fue de Hora de Aventura con la Princesa Gormosa, la verdad es que el cosplay fue bastante sencillo pero obtuvo muy muy buena aceptación de la gente, todos emocionaban mucho al verla y me pedían muchas fotos y la verdad sí me gustó mucho. Pues seguir mejorando, seguir haciéndolo y mejorando, digo no, no tiene nada que ver con la edad o con el estatus que tú tengas para seguir haciendo cosplay, entonces quiero mejorar, quiero seguir conociendo pues gente, gente nueva y que pues puedan admirar mi trabajo muchísimo más gente de la que ya lo hace. ¿Qué me sigue impulsando? Pues creo que mi creatividad, mi propia creatividad, decir bueno pues si yo puedo hacer un cosplay y así creo que sí va a quedar, o sea mi propia imaginación al hacerlo, eso es lo que me motiva a seguir haciéndolo y haciéndolo, mi creatividad y poder sacar lo mejor de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!